...que son pagos, pagos, mejormente pagos internacionales, no, entre la empresa y la persona que te va a comprar, sino tanto a tu casa. Y estos trabajos que tienen que hacer, registrar, este, y estoy hablando, ¿qué es lo que te va a pedir el país? ¿Ellas de otro país? Si digo algo a eso. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, si los asuntos se identificaron con alguien, con este que quiere, y quiere iniciar. Si no, para decir algo. Gracias. Gracias.